...orden y paz, como se dijo en la campaña electoral. Guillermo, gracias, ¿eh? Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Y volvemos a la zona de la Florida para recordar lo que les contábamos al principio. Esto que ocurrió, este accidente con este hombre que literalmente no vio uno de los baches y cayó con su moto. Acá cayó con la moto. Mirá, este es el estacionamiento que siempre te hablamos nosotros. Mirá lo que es, una a la una. Mirá el pozo. Mirá el pozo abajo del cozo. Se cansan de hacer plata. Claro, son verdaderos cráteres que aparecen allí, que encima hay pérdidas de agua. Así que la profundidad de ese bache. Claro, la verdad es que puede llegar a ser muy, pero muy peligroso para cualquier persona que circula con un vehículo chico, sobre todo, una moto o una bicicleta. Estamos trabajando en vivo por la preocupación de todos los vecinos de la zona. Y allí volvemos a hacer contacto con Lucas Correa. Lucas, bueno, te escuchamos, te vemos con la gente. Sonia, el bache que agarró Pedro, ahora vamos a estar hablando con una de sus hijas para que nos actualice la situación, es uno de los tantos que hay, como bien vos decías. Y ni siquiera es el peor. Mirá lo que es este bache a muy pocos metros del que agarró Pedro, que está tapado con varias chapas. Es enorme, es un cráter. Y además, abajo de esas chapas hay más chapas que ya los vecinos previamente fueron colocando, justamente para tratar de nivelar lo más posible. Y además también, exacto, para rellenar y para que quien encare ya sepa que ahí pasa algo raro y lo puedan esquivar. Fíjate cómo brota agua desde ese agujero que se ha producido ahí. Y eso brota constantemente. Nosotros veíamos que a la mañana temprano, cuando veníamos por primera vez, es agua potable, exactamente. Lo cual también en paralelo genera otro peligro. Pero sabemos que, por ejemplo, a la edad de Saegyptis, ¿no? El mosquito del dengue, le gusta el agua limpia. Es, sin lugar a dudas, un peligro. Cecilia, vos sos hija de Pedro, el hombre que tuvo el accidente. Lo primero que queremos saber, por supuesto, es saber cómo está él. Bueno, él está estable, digamos. Está muy dolorido, todo raspado. Es un hombre de 70 años que va y viene a ser mandado en moto. Y todos los días pasa por acá tratando de esquivar los pozos como puede. Pero, bueno, al haber tantos pozos tapados con el agua, porque ya casi no se ven, todo auto, moto, que pasa por acá, chicos, jugando, caen en los pozos. Siempre hay gente lastimada. Bueno, ayer, lamentablemente, fue mi papá que tuvo traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento, por suerte. Pero estuvo más o menos media hora, 40 minutos tirado acá hasta que vino una ambulancia a asistirlo. Y, bueno, nada, venimos reclamando de esto hace más de 5 años, que vengan a dar una solución. Necesitamos que el Estado se haga presente. No podemos seguir en esta situación. Está lleno de ratones. Este agua servida que sale todo el tiempo brota desde que está, bueno, una gran obra que están haciendo acá. Tenemos estos problemas. No tenemos agua potable también. Yo te voy a molestar. Acá tenemos el pozo, que fue el que justamente agarró Pedro Perico, como lo conocen en el barrio. Vos nos podrás mostrar aproximadamente, miren la profundidad del pozo. Ahí va a sacar ella el poste, por supuesto que es irregular. Pero ahora cuando lo levante vamos a observar que estamos hablando de... Ahí lo levanta Cecilia, por favor. Ahí está. Tenemos casi 20 centímetros. Imagínate la cubierta de una moto, pero de cualquier vehículo. Y además ahora se ha oreado todo un poco, entonces está más seco. Pero esto en realidad estaba todo mojado y sin lugar a dudas se dificulta. No es tan fácil distinguir dónde hay un pozo de dónde no. ¿Cuánto tiempo hace que esto sucede? ¿Y hay reclamos, Carmen? ¿Ustedes tienen...? Tenemos todos los reclamos, en Villa Hortensia, Agua Santa Fecina, la municipalidad, nadie ha venido nunca. Nos han abierto expedientes de todo tipo, pero jamás han venido a atender este problema, que los chicos pasan para la escuela y no tienen por dónde pasar, por ejemplo, sin dejar el accidente de ayer, ¿no es cierto? Nadie nos da bolilla. Y además, bueno, sabemos obviamente este año y en el 2020 lo importante que ha sido el agua. Hasta donde tenemos entendido lo mío, ustedes están sin agua. O sea, está perdiendo a 20 metros de su casa, pero ustedes en los domicilios no tienen agua. No, no tenemos agua. Tenemos muy poca presión. Tenemos que juntar con botellas, agua para los chicos así, y los baldes así para poder bañarlo. Imagínate lo que significa en la época en la que estamos viviendo con la pandemia, que tienen que estar higienizados. Entonces es un problema. Y más esto también, como dijo mi compañera. Y vamos a hacer unos metros más, muy poquitos, estamos muy cerquita, porque fundamentalmente también para advertirle a todas aquellas personas que se acerquen hasta aquí, porque claro, no está señalizado, y hay una boca de tormenta que no tiene tapa, que está totalmente destapada, y que hasta vehículos oficiales se han caído allí, de la profundidad que tiene. Ahí sí, ahora nos vamos a quizás asustar un poco más respecto a lo profundo, porque ahí ya no es una cuestión de las motos, ahí se les puede complicar también a los vehículos. Ahí otra vez Cecilia nos va a mostrar. Miren, parece, a ver, a priori no parece demasiado importante, pues si bueno, una boca de tormenta pierde un poco de agua. Pero miren ahora cuando Cecilia introduzca, miren, miren hacia dónde ingresó, miren la profundidad que tiene eso. Un nene, exactamente, un nene que mida un metro, un poquito más, entra enterito, enterito. Ni hablar, por supuesto, miren el color con el que está brotando el agua de ahí. Y quienes estamos acá también podemos sentir que hay olor. Vamos a ver mosquitos, vamos a ver larvas de mosquitos, y es por eso entonces que se han convocado estos vecinos y que vienen reclamando desde hace mucho tiempo alguna solución para que esto pueda ser arreglado.